Yo creo que lo van a condenar. Lo que no sé es el cuantum de la pena. Yo creo que la condena no va a ser por 35 años, sino que va a ser una condena bastante menor. La Fiscalía ha cometido un error. Ha puesto la valla de la culpabilidad de Fujimori en un lugar altísimo. Por eso es que la defensa de Fujimori está encantada. O sea, Fujimori viene al Perú extraditado por autoría mediata. ¿No es cierto? Eso es lo que dice la Corte Suprema de Chile. O lo que se ha discutido acá muchas veces como la teoría del dominio del hecho. Él no es un autor directo de los hechos, pero conoce de los hechos y participa dentro de una organización criminal. ¿No es cierto? Que es el Grupo Colina. ¿Por qué la valla es tan alta? Porque lo que ha señalado el fiscal es que el señor Fujimori es autor directo, que ha ordenado los asociados. Que él era parte, además, del grupo. Que era parte del grupo, que había órdenes directas, cosa que durante todo el proceso no se ha podido probar. ¿Y por qué señaló eso? Porque cuando se extraditó a Fujimori, todo el mundo hablaba de la autoría mediata, del dominio del hecho y de pronto... Y ahí la gran pregunta, Marcos y Fuentes. ¿Cómo lo voy a saber yo? Todavía no ha entrevistado al fiscal Peláez. Además, ¿qué tienen que hacer los jueces? Tienen que juzgar a Fujimori por los mismos tipos penales, pero reformular, ¿no es cierto?, su sentencia. No solo en la base de la acusación fiscal, y lo van a tener que hacer. Y eso va a demandar un ejercicio por parte de los jueces importante para justificar por qué se apartan de las tesis del fiscal. Pero ahí va a saltar Nakazaki, pues, con un cuchillo. Obviamente, obviamente, va a defenderse. Obviamente, pero esa va a ser la sentencia. Entonces, ¿dónde se va a jugar el partido...? Pero es posible eso, que lo pueda condenar. Sí, 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 es posible que lo puedan condenar. Pero, ¿dónde se va a juzgar el partido de fondo? En la Suprema. O sea, estos son los preliminares. Primero, tiene que haber una condena. Luego, una apelación. Y el partido de fondo se jugará en la Suprema. Entonces, como te digo, primero, los jueces van a tener que hacer un ejercicio de reformulación sobre los presupuestos de, digamos, de la conducta de Fujimori. Y cuando hagan ese ejercicio... Saltarán todos los fujimoristas, porque va a ser un chongazo. Sí, pero yo no creo que la pena sea muy alta. Pero aún cuando fuera de 35 años, yo estoy segura que en la Suprema se la bajan. De todas maneras. Yo creo que si Fujimori hubiera sido juzgado por encubrimiento... Mira, está condenado, porque el encubrimiento está probado, está clarísimo. En el caso de Colina, clarísimo. Pero el fiscal no quiso solamente autoría inmediata, no quiso solamente encubrimiento, quiso más. Quiso decir que este señor era el autor directo de los asesinatos. Y eso no se puede probar hasta ahora. En el caso de los secuestros, sí, yo creo que ahí sí está probadísimo. Fujimori tenía pleno conocimiento de los hechos, sabía que estaban secuestrados, sabía que su detención era ilegal y no hizo nada para cambiar la situación. El encubrimiento del grupo de Colina está probado. Lo que falta, digamos, es que se pruebe la acusación fiscal. Y esa no se va a poder probar para tener que modificar la acusación fiscal. Porque lo que el fiscal ha propuesto... ¿Se puede modificar? Sí, se puede. Yo le he preguntado también, estaba bien preocupado, me han dicho que sí se puede. O sea, yo entiendo, y me parece razonable, que no se realice un ajusticiamiento de Fujimori. Eso es muy importante. Que no se politice el proceso en el sentido de no garantizarle un debido proceso. Es importantísimo. Y sea cual sea la sentencia de San Martín, y sea cual sea la sentencia de la Suprema, eso se tiene que respetar. Ojo, nos guste o no nos guste. ¿Cuál es esta historia con el régimen cerrado ordinario? Que sea la gente no entiende nada de esas cosas. Mira, este es un asunto... Lo lógico es que si te están juzgando por asesinato tienes un régimen... Con la caricatura de Carlin, ¿no? Tienes un régimen más estricto que... Una felicitación a Carlin. Esa caricatura es excelente porque explica un tema muy complejo de una forma muy didáctica. Este es un asunto en el fondo accesorio. Porque no repercute directamente, ¿no es cierto?, en las conclusiones de los tres jueces. Nunca perdamos de vista a los tres jueces. Eso es lo fundamental. Los únicos que tienen que ser convencidos de algo son esos tres jueces. Pero este asunto, que si bien es accesorio, ha terminado ocupando, digamos, la atención mediática... ¿Pero que tiene que ver con él? Porque tiene que ver, así es, con... Manejo político. La conducta, así es, de los políticos que rodean el caso Fujimori. Fujimori ya está condenado. Atención. No olvidemos tampoco eso. Tiene una condena de seis años. Está procesado por delitos muy graves. Secuestro, asesinato y lesiones graves. O sea, homicidio y lesiones graves. Los tres. Lo que dice la norma, claramente, es que una persona tiene derecho, cuando está procesada, a tener dos clases de régimen. Los dos se llaman régimen cerrado, porque estás encerrado, para ponerlo de forma práctica. Uno se llama especial y el otro se llama ordinario. El ordinario es el que tiene cualquier preso, normalmente... En Lurigancho. En Lurigancho. En San Jorge, en Sarita Colonia. Es decir, tiene sus días de visita, cuando pueden entrar los familiares. El régimen especial es el que tiene restricciones mucho más severas por causa de la personalidad del delincuente y por causa de los delitos que se le imputan. O sea, ¿por qué en Piedras Gordas hay un montón de delincuentes que tienen un régimen especial? Porque pueden seguir delinquiendo desde la cárcel. Pero lo que el gobierno dice es que no es por su personalidad, sino por los delitos de los que se les imputaban. Vamos por partes y cucharadas. La norma, que se modificó en el año 2007, que es el Código de Ejecución Penal, señala con claridad que se requieren dos cosas para estar en el régimen especial. Uno es este perfil, que Fujimori lo tiene, y la segunda cosa que dice la norma es pertenecer a una organización criminal. El Código Penal, en el artículo 3.17, establece que existe un delito que se llama agrupación ilícita o asociación ilícita para delinquir. Que no es lo mismo pertenecer a una organización criminal que estar en curso en el delito del 3.17. No es lo mismo, y esa es mi discusión con la ministra y con el señor Caparrós. La ministra, el señor Caparrós y el OTT, que es el órgano técnico de tratamiento, señalan que es lo mismo. Y no es lo mismo. Hay mucha gente en el Perú que está en un régimen especial y que no está procesada por agrupación ilícita o asociación ilícita para delinquir. Ejemplo, secuestro. Hago un secuestro en banda. Estoy procesado por secuestro, porque es evidente que el secuestro de a uno, bien difícil, ¿no es cierto? Entonces, yo pertenezco a un grupo que secuestra. No me procesan por agrupación ilícita. Me procesan por secuestro. ¿Pertenezco a una organización criminal? Claro que me pertenezco a una organización criminal. El fiscal ha señalado que Fujimori pertenece al Grupo Colina. Esa es la acusación. ¿Qué cosa es el Grupo Colina? ¿Un T de Tías? No. El Grupo Colina es una organización criminal. Entonces, el señor pertenece a una organización criminal. ¿Entonces por qué el gobierno justifica el cambio de régimen con esto? Yo creo que el gobierno quiere encontrar, por lo menos las autoridades de justicia, tanto la ministra como el jefe de DIMPE, quieren encontrar una explicación legal a un asunto que no tiene sustento. ¿Por qué? ¿Por qué se jalan la pita de ellos? Es evidente que los Fujimoristas han presionado por un régimen más laxo, más flexible para su jefe. Quieren mejores condiciones. ¿Y por qué el gobierno cede? Bueno, obviamente, pues Marco, yo no estoy en la cabeza del gobierno. Tendríamos que preguntar sobre el señor presidente de la República, que ha gastado bastante tiempo en los últimos días insultando periodistas. Obviamente, pues, porque hay un arreglo, lo hemos dicho, un pacto de facto. Toda la estrategia de victimización de Fujimori, que era importante para los Fujimoristas, es nuestro pobre líder, está siendo maltratado, está en un cuartito enano, no le dan de comer, quiere cantar y no puede cantar, no pinta figuritas, etcétera. Toda esa estrategia de victimización se viene abajo. Entonces, entra su bruja, entran los iracundos y entra toda la bancada. Toda la bancada. Tienen reuniones políticas. En la interpretación del INPE, y a solicitud del Congreso de la República, atención, de la mesa directiva del oficial mayor, en la época de González Posada, los congresistas pueden entrar sin límites a visitar a Fujimori. Porque están en función congresal, eso no se lo cree pues, ni nadie, ¿no es cierto? Tienes 13 votos que son útiles y necesarios en el Congreso para el gobierno, que no los va a perder. Entonces, hay una consideración pragmática, política, de parte del gobierno, que creo que es que a Fujimori lo juzguen los jueces, ahí no nos metemos, pero en todo lo demás que podamos ser de utilidad, bueno, les daremos algunas concesiones a cambio de que ellos nos den sus votos. O sea, que no vengan después a decir que han sido severísimos, y que el régimen ha sido durísimo, y que ha sido un drama la vida de Fujimori. Porque es un juicio político que viene a persecución. Exacto, no hay ninguna persecución pues. Entonces, una pachanga. Se llama El útero de Marita. ¡Ay, qué atroz!